Excusas por un poco el retraso en la misma, estamos ultimando todavía algunas cuestiones. Bueno, pues en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer a la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, su hospitalidad y la iniciativa también para mantener esta reunión de coordinación que vamos a tener con todo el mundo local de Castilla y León y también con otro tipo de entidades en lo que sin duda es uno de los temas que ahora mismo están ocupando la actualidad y en el que Castilla y León, como siempre, yo creo que está demostrando una magnífica capacidad de iniciativa para hacer frente a estos desafíos que tenemos por delante. Como bien conocen, desde la Junta de Castilla y León en cuanto se desató esa crisis humanitaria derivada de la invasión de Rusia a Ucrania que ocurrió a partir del 24 de febrero han sido varios los mecanismos y procedimientos que hemos estado desarrollando. El primero de ellos fue ponernos a disposición del Gobierno de España en todo lo que pudiéramos colaborar desde la perspectiva de la ayuda humanitaria. El primero de los bloques ya hemos anunciado la puesta en marcha y la activación de ese convenio de acción humanitaria que ya ha permitido, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y otras diez comunidades autónomas, movilizar 400.000 euros directos para la ayuda humanitaria a personas refugiadas o directamente a ONGs que trabajan sobre el territorio en la zona de conflicto. Asimismo, hemos hecho una modificación del decreto de prórroga de los presupuestos que permitirá, en el momento que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo lo pueda determinar, una ampliación del crédito para aumentar o mejorar las ayudas que puedan ser importantes para que vayan destinadas a esa zona de conflicto. Y en segundo lugar, uno de los aspectos más importantes también es la llegada de personas desplazadas con motivo del conflicto bélico, esos refugiados que están llegando de modo informal en muchas ocasiones a Castilla y León, que también lo harán en próximas fechas, de modo más protocolizado ya, en función de lo que se marquen por parte de las autoridades estatales. Y desde esa perspectiva, la Junta de Castilla y León, como saben, activó de modo inmediato una serie de medidas que íbamos a poner a disposición de todas esas personas que, una vez que entraran en nuestra comunidad autónoma, adquirieran el estatus de refugiado y una vez que pasaran de ser ciudadanos de hecho a ciudadanos de derecho. Y desde esa perspectiva sí que quiero poner de manifiesto que han sido ya más de 2.600 las plazas residenciales que Castilla y León ha puesto a disposición de las autoridades para poder acoger a personas refugiadas, personas desplazadas. Todo esto es fruto de la gran ola de solidaridad que ha afectado a todas las instituciones públicas de Castilla y León, de las cuales, evidentemente, en nombre de la Junta de Castilla y León, nos sentimos muy orgullosos y a los que queremos agradecer ese magnífico esfuerzo que ha hecho posible que ya estén esas 2.600 plazas a disposición de esas entidades. Quiero poner de manifiesto que el proceso de acogida de personas refugiadas o desplazadas es un proceso que habitualmente está atasado, en el que participan de modo directo entidades del tercer sector que trabajan directamente para una integración adecuada de estas personas. Quiero mencionar expresamente en Castilla y León a las entidades ACCE, Micruz Roja, quienes se encargan de esa primera fase de acogida, con las que también estamos en coordinación y que nos transmiten ese mensaje de que tenemos que tener también ciertos niveles de tranquilidad para digerir toda esa avalancha también de personas que están llegando para que puedan hacerlo en las mejores condiciones a la hora de acceder a todas sus necesidades a partir de este momento. Y sí que quiero avanzarles que en principio mañana la Junta de Castilla y León, una vez que esos procesos de acogida, de llegada, digamos de adquisición de ese estatus de derecho por parte de las personas desplazadas de Ucrania se haya producido, la Junta de Castilla y León va a hacer todo lo necesario para cumplir con toda la cartera de servicios a lo que serán ciudadanos que estén en Castilla y León con todos los derechos. Por eso, desde mañana activaremos ese protocolo que permitirá prestar todos los servicios básicos. En el ámbito sanitario se les facilitará a estas personas el acceso a la tarjeta sanitaria y también a todo lo que tienen que ver con servicios de atención primaria, de atención hospitalaria, incluso también de atención ortoprotésica, de acceso a medicación. Y, por supuesto, estamos a disposición también del Gobierno de España o de otras autoridades para que, en caso de que consideren oportuno hacer ingresos de personas que tengan que ser desplazadas y que se encuentren ahora mismo hospitalizadas en esa zona de conflicto y que requieran una atención médica especializada, también ponemos a disposición las camas de todo el tejido de hospitales de Castilla y León. En el ámbito de la educación, la Junta de Castilla y León va a garantizar, en todo caso, la escolarización de aquellos menores que requieran acceder a nuestro sistema educativo y, asimismo, se está en contacto ya con las universidades de Castilla y León para la posibilidad de acoger personas que se encuentren en edad universitaria y que puedan requerir el acceso a la continuidad de sus estudios universitarios en aquellos grados que sean compatibles con lo que se dan en el sistema universitario español. Y también se va a poner en marcha un mecanismo para la enseñanza de español para adultos para que las facilidades de la barrera idiomática, que supone, evidentemente, las diferencias entre Ucrania y España puedan ser salvadas a través de esa formación en español. Otro de los aspectos fundamentales es el de los servicios sociales. En este sentido, tanto la atención a menores como la especial atención a personas que puedan tener algún tipo de discapacidad como a los mayores dependientes será prioritaria por parte de la Junta de Castilla y León, evidentemente, sin desestimar cualquier otra ayuda social que puedan requerir personas que quieran o que puedan necesitar participar de este sistema. Y, por último, no por ello menos importante, ahí va a haber una fase, esta es la fase inicial, pero luego va a haber una fase de integración de estas personas durante un tiempo ya más prolongado, que podrán tener a disposición los servicios que gestiona la Junta de Castilla en el ámbito del empleo. Por eso, todo lo que tiene que ver con la orientación, la formación, la cualificación y también el asesoramiento a empresas para poder contratar a personas que, en este caso, sean desplazados ucranianos, formará parte de la cartera de servicios básicos que ofreceremos desde la Junta de Castilla y León. En definitiva, una vez que se haya producido la entrada de estas personas y que, como digo, sean ciudadanos de pleno derecho, la Junta va a estar a la altura de las circunstancias para ofrecer todos esos servicios. Y, por supuesto, quiero poner especialmente en valor que todas las instituciones de Castilla y León, aquí lo estamos poniendo de ejemplo, vamos a hacer un trabajo de especial coordinación que estoy convencido que va a ser ejemplar y que hoy congrega a la delegación del Gobierno, a quien a su servicio también se ha puesto siempre la Junta de Castilla y León, la propia Administración Autonómica, todas las entidades locales de más de 20.000 habitantes, diputaciones provinciales y la propia Federación Regional de Municipios y Provincias. Lo cual, sin duda, yo creo que es una excelente noticia, que además, en función de las conversaciones que también hemos podido mantener con las entidades del tercer sector que trabajan en este ámbito, ha sido puesto en valor en aquellas reuniones de ámbito nacional que han tenido. Por tanto, por mi parte, termino también de nuevo agradeciendo a la delegada su hospitalidad y, por mi parte, a salvo que al final tenga alguna cuestión, nada más. Gracias. Bueno, pues buenos días en primer lugar y, como no puede ser de otra forma, muchas gracias al consejero de la Presidencia, con el cual llevamos trabajando desde los primeros minutos que surgió esta terrible crisis humanitaria, producto de la invasión por parte de Rusia de Ucrania y todas las consecuencias terribles que está teniendo. Es voluntad del pueblo de Castilla y León prestar la máxima solidaridad con el pueblo ucraniano y obligación de las instituciones, de las administraciones públicas, es coordinar toda esa labor para darles la mejor respuesta. Por parte de las entidades locales, a esta reunión van a asistir los alcaldes o concejales de municipios de más de 20.000 habitantes, los presidentes o diputados de área de las nueve diputaciones provinciales, así como la Junta Directiva de la Federación Regional de Municipios y Provincias, con la Junta de Castilla y León, encabezada por el consejero de la Presidencia, pero con representación de todas aquellas áreas que tienen una competencia directa en esta cuestión y, por supuesto, el Gobierno de España, acompañada por el subdelegado de Valladolid, pero también por los máximos responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ministerio de Inclusión, también todo lo referente a extranjería y cuestiones que comentaba ahora, por ejemplo, el consejero de Educación, también nuestra alta inspección de Educación, porque también para su inserción laboral van a necesitar la homologación de títulos y la voluntad de todos es colaborar y cooperar para darles la mejor respuesta. Estamos trabajando todos en tiempo récord, estamos trabajando todos con la mejor voluntad, pero para ser lo más eficaces y lo más eficientes para conseguir el objetivo común es necesaria la máxima coordinación. En estos dos días que han transcurrido desde que iniciamos todo el proceso para que pudieran solicitar las estancias temporales en base a la directiva, como ya les informamos el otro día, decirles que en las nueve provincias, en las nueve comisarías provinciales, ya se ha tramitado alguna solicitud. El total en estos dos días ha sido de 85 solicitudes los que nos va a ir ayudando a tener ya cifras oficiales de cuántos ucranianos o de terceros países, que, como saben, también el Estado español ha decidido darles protección, aquellos que tuvieran permiso de residencia de larga estancia. Esto nos va a ayudar a empezar a hacernos una idea ya cierta de cuántos han llegado. Lo decía el consejero, están llegando a nuestra comunidad por la vía, por el canal institucional, pero también a través de amigos, familiares y también a través de otras vías informales. Pero ahora estamos ya en la fase de empezar a regularizar todo este proceso, de que ya puedan solicitar estas estancias temporales y así abrir la puerta tanto a todas las ayudas sociales que por parte del Ministerio se van a poner a disposición, como también de las comunidades autónomas y de las entidades locales. En esta reunión hemos querido convocar también a las dos principales ONGs que están operando en nuestra comunidad autónoma, que son Cruz Roja y ACEN. Tienen una labor, un papel fundamental y también es necesario que todas las administraciones nos coordinemos con ellos. Y también hemos querido invitar a ENA y a Renfe, porque hoy vamos a constituir la Comisión Territorial para la Recepción en grandes nodos de comunicación. Aquí tendríamos que sumar a los gestores de las estaciones de autobuses. No tenemos previsto inicialmente que a través de grandes nodos de comunicación nos pueda llegar un número muy importante de refugiados, pero sí que coincidíamos, el consejero y yo, en la voluntad de tener todo preparado para que se diera el caso de que tuviéramos que activar esta comisión. Así que vamos a constituir la comisión. A lo largo de estos días vamos a trabajar en el protocolo de activación. Por parte de la delegación les vamos a pasar el borrador para que todos aquellos que forman parte de esta comisión territorial lo tengamos todo preparado por si llegara el caso en un momento determinado de que a través de un aeropuerto, a través de una estación de trenes o a través de una estación de autobuses, se decidiera que entrara un gran flujo de ucranianos o de residentes de terceros países que tienen derecho, porque la voluntad que tenemos todas las administraciones es dar la mejor respuesta, intentar anticiparnos en la medida de lo posible y poner todos lo mejor de nosotros mismos para ayudarles en estos momentos tan dramáticos, ayudarles desde el primer momento, desde la llegada y a lo largo de todo este itinerario que va a transcurrir y del que el consejero ya daba también debida cuenta. Así que muchas gracias a todos aquellos que hoy van a participar, también a vosotros porque nos ayudáis en esta labor de divulgación y todos con esa esperanza de ser capaces de darles la mejor respuesta. ¿Cómo se están controlando esas llegadas informales de ucranianos? ¿Para que haya un control y no se...? Bueno, pues como les comentábamos el otro día, todos los ucranianos con pasaporte biométrico tienen libre entrada y pueden permanecer durante tres meses en la Unión Europea. Es decir, ellos pueden entrar libremente y lo que se trata, hoy también con las entidades locales, es facilitar toda esa información del trámite que a lo largo de esos tres meses tienen que seguir, que es pedir la estancia temporal que viene regulada en la orden, que como saben proviene de la directiva de la Comisión Europea, porque ello también les va a dar la puerta de entrada a todas las ayudas sociales, pero también ya les va a otorgar el permiso de residencia y de trabajo. Saben que estas estancias temporales se conceden por el plazo de un año, prorrogable automáticamente por otro y excepcionalmente por un tercero, esperemos que toda esta situación se haya resuelto antes. Pero lo vamos a saber a partir de lo que les decía. Sabemos que en las primeras 48 horas ya se han tramitado 85 solicitudes y lo que queremos hoy también con la coordinación entre todas las administraciones, que todos los municipios, que todos los ayuntamientos conozcan bien cuáles son todos los protocolos, cuál es la normativa, a dónde se tienen que dirigir y que lo más rápidamente posible ya vayan con ese canal de que su situación, que ahora mismo es legal y está regularizada, pero que ellos ya obtengan esa estancia temporal que ya les va a abrir las puertas, no solo al mercado laboral, sino algo que necesitan en estos momentos, que son todas esas ayudas, prestaciones sociales, itinerarios de idioma, todo el proceso que todos sabemos que van a tener que vivir y que las administraciones queremos coordinar de la mejor manera posible. La primera, que es su llegada, por eso hoy constituimos esta comisión, por si hubiera alguna llegada masiva, pero también ese primer alojamiento ya donde se vayan a quedar a lo largo de todo este periodo, porque, como saben, la ola de solidaridad está siendo inmensa en Castilla y León, no solo de ayuntamientos que están poniendo viviendas municipales, residencias, la Junta de Castilla y León, todo aquello que tiene disponible, sino también muchos particulares que lo están ofreciendo empresas, tenemos que canalizar toda esa ayuda para que se desarrolle de la mejor manera posible y seamos los más eficaces, los más eficientes en gestionar todos esos recursos, porque con ello vamos a dar la mejor respuesta. Nos comentaban que mañana se activa ese protocolo, esa fase inicial que va a garantizar los servicios básicos públicos a todas estas personas y familias que van a venir, pero entrando en detalles a medio plazo, y me estabas comentando ahora a las familias que se ofrecen de aquí, de Castilla y León, a acogerles, ¿cómo se va a elaborar o a pensar la manutención de estas personas para que puedan vivir de una forma digna en nuestra sociedad? Bueno, lo que está claro es que Castilla y León va a ser capaz de dar respuesta a todas las necesidades que tengan las personas que van a llegar desplazadas de Ucrania. Es verdad que, como indicaba anteriormente, el protocolo de acogida de las personas refugiadas, sea este caso o casos anteriores, viene especialmente pautado. Sabemos, nos consta de esa voluntad de poner en marcha un mecanismo de acogida por parte de familias, pero hay que entender que todas estas personas que llegan de un país extranjero necesitan de un proceso de adaptación a una sociedad nueva, en un entorno distinto y además viniendo de una situación especialmente traumática. Por tanto, necesitan un proceso, digamos, de un itinerario de seguimiento por parte de personas especializadas, que son las personas que pertenecen a estas entidades que se encargan de la parte de acogida. Por tanto, los mecanismos de coordinación van a permitir garantizar que cualquier persona refugiada que esté en Castilla y León tenga acceso no solamente a los servicios básicos que se prestan desde las instituciones públicas, sino, por supuesto, a todas sus necesidades básicas cubiertas. Esta reunión y las que iremos teniendo sucesivamente en el futuro van a permitir marcar perfectamente todas esas pautas de coordinación para que los accesos a todos estos servicios y necesidades básicas se puedan ir cumpliendo sin ninguna dificultad. Evidentemente, las circunstancias serán distintas en función del lugar donde estén acogidos. Hay ayuntamientos que se están encargando de poner a disposición determinadas residencias donde facilitan también la manutención, incluso el acceso a ropa, etcétera, etcétera. Hay otros mecanismos que pueden pasar porque sea otra administración la que se encargue de hacerlo. Los propios servicios sociales, en este caso, iniciativas particulares que se pueden comprometer a hacerlo también. Es decir, los mecanismos van a ser variados. Lo que se trata es que estemos todos bien coordinados y que sepamos que cualquier persona que venga no es solamente traerla o que llegue y dejarla en un sitio, sino que necesita también un proceso de seguimiento en el que la participación de estas entidades del tercer sector, de estas ONGs, va a ser crucial y fundamental y por ello están en esta reunión también hoy porque su voz es autorizada en esta materia. ¿Pero entonces podemos decir que hay recursos suficientes para cubrir las necesidades de estas 85 personas en principio durante este primer año de residencia? Desde luego. No solo de esas 85, sino de todas las que van a venir a Castilla y León en las próximas semanas. Consejero, yo le quería preguntar por otros asuntos. ¿Tiene localizados esos chiringuitos a los que se refiere su socio de gobierno que dice que son chiringuitos subvencionados de los que viven muchas mujeres en Castilla y León? Pues no me consta. ¿No ha escuchado las declaraciones? No, no las he escuchado. Y cuando, bueno, yo le digo que es así, que lo ha puesto Vox en las redes sociales, ¿tiene alguna idea a lo que se puede referir? ¿Les van a pedir explicaciones? Porque claro, es el socio de gobierno. Pues mire, yo soy una persona más de acciones que de declaraciones. Hoy me ocupa una acción importante que es coordinarme con la delegada del gobierno para un tema especialmente importante para Castilla y León, así que estoy centrado en esa acción. ¿Cree que en cualquier caso es la mejor forma de empezar un pacto de gobierno, un camino juntos hacia el futuro? Es que hacer una valoración al respecto de algo que no he tenido conocimiento me parecería demasiado aventurado por mi parte, así que me va a permitir que sea prudente. ¿Y sobre ese próximo gobierno se ve dentro o ocupando otro puesto dentro del Partido Popular? Bueno, ahora mismo me veo trabajando como el primer día y por eso estoy aquí acompañando a la delegada del gobierno en esta importante reunión que vamos a tener de coordinación. Yo, delegada, quería hacer una pregunta. El gobierno ha dicho que las próximas semanas se pondrá en marcha una bolsa de familias acogedoras para ciudadanos ucranianos. No sé si ya tienen de aquí de Castilla y León. ¿Cuántas familias podrían ser? Estamos en todo ese proceso de coordinación a lo largo de hoy, de mañana, y convocadas reuniones del ministro con los consejeros de todas las comunidades autónomas. Como les decíamos, para coordinar toda esa acción, estamos trabajando en tiempo récord, así que el ministerio está trabajando en ello. Vamos a dejar también que se produzca esa reunión con las comunidades autónomas, pero sin perder un minuto. Y luego, respecto a lo que decían, a la atención a la financiación, también recordarles que el otro día, en la conferencia de presidentes de La Palma, se llegó a un acuerdo entre el gobierno de España y todas las comunidades autónomas haciendo ese frente común y garantizando que también va a haber financiación para dar la debida respuesta.